Hola amigos, ¿cómo están? Estoy de vuelta por acá, en esta oportunidad para mostrarles un lugar que desde hace rato tenía pendiente de hacerlo. Es el Museo Aeronáutico y del Espacio. No había venido, ya anteriormente me habían comentado algunos suscriptores que vinieran, que era un lugar muy bonito, pero no había tenido oportunidad de venir, sobre todo porque queda un poco lejos. La ventaja es que ahora con la nueva línea 6 del Metro de Santiago, la última estación, que es la estación Cerrillo, los deja justamente a una cuadra del museo. Así que no pueden perder la oportunidad de pasar por acá, es muy fácil llegar. El Museo Aeronáutico Para llegar acá, tomé entonces el Metro, la línea 6. Yo la tomé en Los Leones, pero la pueden tomar, por ejemplo, pueden tomar la línea 2 desde Los Héroes y hacer combinación en la estación Franklin. Llegar es muy rápido y no hay que caminar, queda más o menos como a una cuadra de la estación del Metro. Y es muy fácil llegar. Está abierto todos los días de martes a domingo. Los lunes está cerrado por mantenimiento. Llegar es un consulting en la luna 7 del Metro. Llegar es un consulting en la Barbara. ¡Bien, they llaman? La Whistoty, va a jugar en 2016. terminar aquí, les sirve agresó a domingo. El museo realmente es pequeño Tampoco que tiene muchas cosas para hacer Bueno, es un museo Pero es muy bonito para atraer a sus hijos Para venir con los niños Porque se divierten mucho viendo los aviones Hay una exhibición en la que pueden entrar a un avión Y entonces, nada, ellos lo van a disfrutar bastante Seguramente El museo es una institución encargada de difundir el patrimonio aeronáutico de Chile Fue creado el 13 de julio de 1944 como museo de aviación Y luego de varios traslados Se empezó a construir el actual edificio en el antiguo aeródromo de Cerrillos En la comuna de Cerrillos El 20 de septiembre de 1988 Impresionante pensar Que esta cosa que está aquí atrás puede volar Finalmente fue inaugurado el 9 de marzo de 1992 Pero no fue sino hasta el 26 de octubre de 1995 Que se les reconoció el carácter de nacional Y obtuvo el actual nombre Se acabó de enterar Que los niños llaman a sus maestras Tías Yo realmente tengo que confesar Que no soy mucho de museo No, no me gusta mucho Pero es un lugar bastante bonito Yo creo que traer a sus hijos Venir con niños Ellos lo van a disfrutar bastante Pueden estar cerca de los aviones Además conocer un poquito de la historia Está bastante entretenido para los niños Bueno amigos Esto fue todo por hoy Ya voy de regreso Espero hayan disfrutado el video Me gustó bastante el museo Está muy bien cuidado Es muy bonito No es como para pasar todo el día acá Pero pueden venir algunas horas Traer a sus hijos Para que conozcan un poco de la historia de la aviación Seguramente se van a divertir bastante Lo recomiendo Pueden pasar por acá Visitarlo Me gustó mucho Lo bien cuidado que está Está todo muy bonito Todo muy limpio Y bueno Ahora con la ventaja De lo fácil que es llegar No pueden perder la oportunidad De venir para acá entonces Nos vemos entonces Será hasta otra oportunidad Chao Recuerden No se olviden De darle like al video Si les gustó Compartirlo Y suscribirse por acá Chao